Hola, en este video vamos a programar para poder abrir archivos asociados a otras aplicaciones, pero que tengan una relación con los registros que tenemos en nuestro formulario de nuestra aplicación .NET. Para este ejercicio he integrado este botón que nos permita ver el expediente de alguno de los pacientes que tengamos en pantalla. En complemento pues a este tipo de ejemplo, sin embargo estoy seguro que estas líneas de código que escribiremos también les podría servir para otro tipo de tablas o otro tipo de base de datos. Entonces he integrado este botón que nos servirá para esa función. Y tiene por nombre ver expediente. Para este ejemplo, yo ya tengo creado un expediente ficticio para esta persona, el cual está guardado en la carpeta que hemos estado usando, aunque ustedes pueden crear una carpeta especial para los expedientes. y lo que haremos entonces es hacer visible este expediente en formato PDF o formato JPG, debido a que es muy probable que dentro de una consulta médica se pueda necesitar que el médico vea alguna fotografía, radiografía, o otro tipo de documento que tenga que ver con la salud de esa persona. Vamos a dar doble clic al botón. Vamos a crear una variable para poner una ruta. Esta ruta no será más que una cadena de texto que ustedes pueden integrar de alguna caja de texto o de alguna de las celdas. Yo la pondré de forma fija para ahorrar tiempo. Como les comenté, mi archivo estará en la carpeta data. Como voy a ir a buscar un archivo que posiblemente no esté, voy a crear una instrucción drive para evitar que me salte una excepción y se salga mi aplicación. Para este tipo de ejemplo, yo voy a intentar abrir un archivo PDF o JPG, pero en realidad lo que haré será abrir la aplicación asociada a ese tipo de archivo que puede ser cualquiera de los que yo tenga instalado en mi sistema. Entonces vamos a crear una variable tipo proceso. con esta instrucción y le programaremos sus propiedades. Voy a usar la instrucción width para ahorrar un poquito de código. el primer paso será poner el nombre del archivo que necesitamos abrir. Como es una cadena, también podríamos hacerlo así, como lo hemos hecho en otros ejercicios. Voy a poner la ruta que escribí arriba y le voy a concatenar el contenido de la caja de texto que se refiere al código del paciente. entonces sería tx número de paciente punto text y también le voy a concatenar la extensión del archivo. En este caso abriremos un un PDF y el dato del nombre del archivo lo tomaremos de esta caja de texto. Así daríamos por iniciada la carga de la aplicación junto con el archivo que queremos que aparezca asociado a nuestro expediente. Voy a poner también la la opción del cache por la posible falla de no existencia del archivo. Voy a programar un SG box que tenga algo más o menos así. le pongamos un ícono y un título a la ventana. ¿En qué radicará entonces que esto se haga funcional? Yo como les comento ya tengo el expediente hecho y para yo no tener que estar yendo a buscarlo cada vez le pondré al nombre de mi expediente PDF también el número de paciente así como lo tengo en este que sería la foto de una radiografía que ahorita veremos entonces este este PDF será el 300 103 que hará referencia a ese paciente y a los otros expedientes igual les tendría yo que poner el nombre perdón el número de paciente para diferenciarlo de los demás y el sistema lo pueda cargar automáticamente me hace falta cerrar aquí la segunda diagonal voy a hacer una prueba este es el paciente que he seleccionado para el ejemplo y vamos a pulsar el botón ver expediente aquí ya me abriría las hojas que como médico o como usuario de esta aplicación se han ido acumulando aquí son algunos datos solamente ficticios de muestra pero en este archivo PDF podría irse agregando todo lo la documentación digitalizada que tenga que ver con las consultas de esa persona también si ponemos que nos abra solamente una imagen JPG aunque un JPG lo podemos también insertar en un en una de las herramientas que ya trae definidas como lo son como es un picture box bueno abrirlo de esta forma me dará la oportunidad de también ya poderlo mandar imprimir hacerle zoom sin necesidad de que nosotros tengamos que programar nada más aquí está bueno así de sencillo podríamos hacer la carga de algunos tipos de archivo que podamos asociar a nuestros registros y hacer todavía más completa nuestra aplicación así damos por concluido entonces este video hasta luego vamos a ver Gracias.